En el país existen más de 73 mil personas con discapacidad auditiva y más del 50% de ellos se queda sin recibir atención médica. Anzagua es una asociación que se dedica a brindarles ayuda, pero esta vez necesitan del buen corazón de los guatemaltecos. A continuación les presentamos por qué. Estamos ubicados en la Asociación Nacional de Sordos de Guatemala, una institución que se ha dedicado por años a ayudar a personas con problemas auditivos y también a sus familias. Estoy precisamente acá en una de las aulas en donde ellos reciben su terapia. Ustedes pueden observar que son varias las necesidades que ellos tienen, ya que precisamente en el techo se puede ver no se encuentra en óptimas condiciones y está en mal estado. Situación que empeora el panorama cuando la lluvia inicia. Es por eso que ellos están solicitando apoyo para continuar ayudando a estos jóvenes. El servicio que nosotros tenemos nada más se abarca para 60 personas, que en este caso son pacientes. No podemos brindarle a más de esta cantidad porque ya lo que cuesta se nos sale de las manos. También las terapistas con las que contamos, ya por la población que tenemos se están necesitando contratar más. Por lo cual también es una deficiencia porque solo contamos con tres terapistas. También la infraestructura, el inmueble. Tenemos áreas donde por el clima, por las lluvias que han hecho, ya se está empezando a colapsar el techo. A pesar de ello, en la asociación ayudan a 55 niños y jóvenes con terapias de habla, consulta externa, atenciones psicológicas e impartiendo clases. Varios de ellos viajan desde el interior para ser beneficiados, ya que los servicios son gratuitos. A ellos son bastante inquietos, ellos cuando están trabajando, todos son tranquilos, pero de un ratito que les dé descanso, ellos comienzan, molestan, molestan a su compañero. Es lo normal de un niño, se divierten como todos normales. Para recaudar fondos, los miembros tienen programada una actividad y así poder brindar a los pequeños un mejor lugar para desenvolverse. El 7, 8 y 9 es una recolecta que vamos a realizar a través de alcancías. Esto consiste en que vamos a estar en puntos estratégicos, pidiendo una colaboración a través de alcancías. Vamos a estar en cuatro puntos, en el punto del obelisco, punto de la reforma, punto de la zona 1 y punto del aeropuerto. Estos puntos consisten en que vamos a estar haciendo un llamado a la sociedad para que puedan contribuir con nosotros. Y hacer su donativo a través de las alcancías. Usted también puede ayudar realizando un depósito a la cuenta monetaria de Banrural 3921-0928-46 o bien comunicándose al teléfono 5858-6783 si desea información o participar como voluntario. Y de nuevo le reiteramos la invitación, ya sea para que usted dé un aporte económico para ayudar a estos pequeños o bien con el voluntariado. Con imágenes de Werner Álvarez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velásquez.